Tengo estos palomos genienses puros, mira que cosa más linda, miren esas nariz, ahora los voy a coger con la mano para enseñarles los palomos, palomos genienses, mirá para eso, acabado de llegar ahora, negro, palomos negros, mirá para eso, ahora yo se los enseño en la mano para que vean estos palomos señores, pero mira que clase de palomo este, miren ese rosado, miren ese palomo azul de barra, miren para eso, que calidad de palomo genienses señores, azules de barra, miren ese palomo blanco, ahora hay para que lo compren, miren ese palomo blanco las narices que tiene, palomo enrasado, blanco, rojo, rojo, palomo de España, nos pueden llamar al 305-542-3365, miren ese palomo azul de barra, miren ese palomo azul de barra, miren ese palomo azul de barra, miren para eso, huevo lo que tienen en los ojos son palomo, miren, son belleza de palomo, miren esos ojos señores y esas narices, miren esos ojos rojos rojos rojos, miren narices, ahí les voy a enseñar, ahí les voy a enseñar los palomos machos primero, miren para esto señores, palomo genienses, miren esas narices, ojos rojos rojos, calidad de palomo, miren eso, calidad de palomo, si quieren buenos palomos señores, miren, tengo aquí genienses, tengo genienses, tengo bolgueros, tengo de todo tipo de razas, miren este otro palomo azul, miren, palomo azul, miren para eso, Ojos rojos, miren esas narices Moco corazón Calidad de palomos Miren otro palomo Blanco Mira para esto Miren que belleza Ojos rojos rojos Tremendo palomo blanco Tengo dos palomos blancos Miren este palomo Todos están así Calidad de palomo Miren para esto Ojos rojos rojos Miren esos mocos Miren eso Ahora les voy a tirar el video de las hembras También para que vean Pero bueno, les estoy mostrando los machos Miren esa calidad de palomo Azul clarino Miren para eso que belleza De ese palomo Azul clarino Miren esos ojos Mira eso Calidad de palomo Señores 305-542-3365 Miren para eso Miren ese palomo Los que saben de palomo Los que saben de palomo saben lo que yo les estoy hablando Mira para eso Moco corazón Mira para eso Esto está por el libro Señores Ahora les voy a enseñar las hembras que tengo Mira para esas hembras Miren esas hembras Miren esas hembras Señores Mira Hembla Nos pueden llamar al 305-542-3365 Miren estas hembras Calidad de paloma Miren esta otra hembla Miren esa paloma Miren esta paloma Miren eso Caballero Aguantame aquí Miren esta paloma Miren esta paloma Oh rojo rojo señores Paloma hembla Miren esto Calidad de paloma De verdad señores Miren otra paloma Todas están así Todas Hembras Mira para esto Y hembras no hay señores Mira para esto Palomas hembras azules de barra Palomas hembras azules de barra Palomas hembras azules de barra Mira Todas están así buenas Mira esta paloma negra Hija de la paloma exportada Mira Tengo un paloma negro ahí también muy bueno Mira para esto Paloma Aguantame aquí Miren esa paloma negra Caballero Oh rojo rojo Nariz corazón Tremendas palomas negras Miren esa paloma gavina Miren esa paloma gavina Miren esa paloma negra también Hija de la paloma exportada Genienses Mira la paloma exportada aquí Una hermosa más linda Los interesados nos pueden llamar al 305-542-336-5 En palomas genienses y palomas golgueras Están buenas estas palomas 305-542-336-5 Ese es mi teléfono y me pueden llamar ahí a ese teléfono Y la dirección es esta Tenemos todo tipo de jaula aquí y todo tipo de cosas Esta es la dirección 116 West Ventura Avenue En Palomas